Se ha generado una aplicación, la aplicación es del Ministerio de Gobierno, a partir de este momento ya está en vigencia y cualquier ciudadano chubutensio de nuestro país va a poder bajarla en lo que es el sistema Android, estamos hablando del Play Store, la va a poder bajar y en esta aplicación se va a encontrar con dos pestañas. La primera pestaña que se relaciona con lo que son las órdenes de captura, los rasgos, las características, el pedido de captura, quien lo emitió y demás, de todos los ciudadanos que tienen pedido de captura dentro de lo que es el territorio de la provincia del Chubut. Lo que le va a permitir a toda la ciudadanía es identificar a estas personas y en caso de tener la información y saber dónde está, que puedan llamar al 101 como para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y lógicamente hacer más seguro la convivencia de todos nuestros ciudadanos en la provincia del Chubut. En la segunda pestaña nos vamos a encontrar con aquellos delincuentes por delitos de índole sexual, en el cual como ustedes verán no podemos ver los rostros de los mismos, porque el día de ayer a la noche a través de una presentación que realizaron los detenidos por delitos sexuales ante el juez Coñi, un juez laboral, han pedido una medida cautelar como para que este ministerio se vea vedado en presentarle a toda la ciudadanía la información de aquellas personas que tienen una condena firme, lógicamente, por delitos contra la integridad sexual. El juez Coñi ha establecido como medida cautelar prohibirme, porque es un mandamiento de prohibición que me lo hace a mí como ministro, pero a mí en la persona de Federico Mazzoni, prohibirme mostrar quiénes son las personas que tienen estas condenas. Primero, se está manejando con falacias. Dentro de la presentación, este juez sostiene en los considerandos que la norma, que la norma no es otra que la norma número 15, 11 de nuestra provincia del Chubut, que la norma prohíbe que se publiciten los datos del registro. Cuando uno analiza la norma, se da cuenta que esta norma crea dos registros. El primer registro es el REDIS. El REDIS es el registro de defensa de la integridad sexual. Es el registro que constan los datos que son públicos, porque tengan en cuenta que las sentencias, las condenas y los juicios son públicos. Todo el mundo tiene derecho a saber. Lo que nos ocurre es que es una falacia, porque si yo los invito a ustedes a que busquen alguna sentencia, se van a encontrar que no tienen los mecanismos para encontrarla. Nosotros lo que hacemos con el Ministerio de Gobierno, la determinación que se tomó, es facilitarle eso y ponerle a aquellas personas que han violentado la integridad sexual de menores, de mujeres, generándoles un perjuicio que van a arrastrar de por vida. En el articulado del 1 al 5 de esta norma, en ningún momento habla de la prohibición de publicidad. Lo que dice es que esto lo va a manejar el Superior Tribunal de Justicia, que va a informar a las unidades regionales y estas unidades regionales a las distintas comisarías. Y nada más. En el artículo 6º crea otro registro, que es el registro, perdónenme que lea porque es de un nombre impronunciable, que es el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales. Y en este registro sí establece la prohibición que dice que las constancias sobrantes en el registro, en un inciso C de un artículo 6, que creó otro registro que es distinto, serán de contenido reservado y sólo puedan ser suministradas mediante una orden judicial. Nosotros no vamos a publicar absolutamente nada de la cuestión genética porque creo que a la ciudadanía poco le interesa eso. Lo que sí le interesa a la ciudadanía es poder tomar las previsiones necesarias del caso si sabe que hay un abusador que está gozando de una salida transitoria o que está viviendo en la esquina de su casa. Porque ustedes tienen hijos, hijas, hermanas, hermanos, que pueden estar corriendo riesgo en base a la ignorancia que ustedes tienen porque el Estado no les dice que hay una persona que ha cometido un delito contra la integridad sexual y que puedan tomar las previsiones para resguardar en la seguridad. Sepan algo y tiene que saber algo este juez. Los delitos, un juez laboral, los delitos sexuales son delitos muy difíciles de prevenir. ¡Gracias! 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 Gracias.